Hola, hola, por aquí les saluda Dante y comenzamos este video con una información de última hora. Fallece el ministro de Educación chavista Aristóbulo Isturiz Almeida. En la noche del 28 de abril, la vicepresidenta del régimen chavista, Delcy Rodríguez, anunció en su cuenta de Twitter el fallecimiento del ministro de Educación Aristóbulo Isturiz. Isturiz, de acuerdo a informaciones extraoficiales, presuntamente habría fallecido tras no resistir a una cirugía en el corazón a la que se estaba sometiendo. El profesor, exdiputado de la Asamblea Nacional, concejal, gobernador del estado en Suátegui y alcalde de Caracas, inició su carrera política en el partido Acción Democrática. Y, tras romper lazos con este, migró a otras organizaciones políticas, entre las cuales se encuentran el Movimiento Electoral del Pueblo, la Causa R, Patria para Todos y, por último, el Partido Socialista Unido de Venezuela. Precisamente, en la Tolda Roja, se convirtió en un gran referente, llegando a ser designado en una oportunidad vicepresidente de la República entre los años 2016 y 2017. Conocida esta noticia, diversas autoridades y personalidades del país mandaron mensajes de condolencias para sus familiares. Que descanse en paz. Da like, comenta, comparte, suscríbete y da a la campanita para que no te pierdas más informaciones. Nos vemos. ¡Suscríbete y da a la campanita!